Bendito lunes, tengan ustedes un extraordinario inicio de semana. Ya es lunes, ¿y sabe qué? Es lunes de más sabor por menos money. Y nos vamos a aventar una receta extraordinaria. A todos los latinos, a todos los hispanos nos encantan las sopas. Yo no sé si esto es porque nos recuerda el sabor de casa, a las abuelas, a las mamás. Así que hoy decidí compartirles una sopita extraordinaria. Lo mismo se puede consumir fría que caliente. Ya usted decide si la consume fría o caliente. Le digo que tiene un sabor extraordinario y la vamos a hacer con bien poquitos ingredientes. Cuatro ingredientes, qué fácil. Lo primero que hice fue poner cebolla. La cebolla no cambia de color. Lo único que quiero con la cebolla es que se torne ligeramente traslúcida. Que puedas ver casi hacia abajo de la olla. Le agrego un par de dientes de ajo porque este, ya se la saben, es su majestad el ajo y se traduce en un antibiótico natural. Ahora voy a ocupar el apio con todo y las hojas. No me desperdicie nada, por favor, ocúpelo todo. Lo único que hago es que lo corto así, simple, porque lo voy a llevar todo esto a la licuadora. Así que apio con todo y hojas van para adentro de la misma olla. Le doy una vuelta, simple. Esto es muy, muy fácil. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Y ahora, aquí es donde viene la decisión. Si usted consume productos de origen animal, agréguele fondo o caldo de pollo. Si no consume productos de origen animal, agréguele un poco de caldo de vegetales. Esto queda re bueno. El siguiente paso es muy, muy simple. Nos lo vamos a llevar a la licuadora. Lo que vamos a buscar es que esta sopa tenga una textura terciopelada, casi cremosa. Pero, ¿qué cree? Sin que utilicemos crema. El día de hoy la crema la dejamos de lado. Lo traigo para acá. Le voy a dar una rápida pasada. Si se da cuenta, no está tan caliente. Recuerde que cuando va a licuar cosas calientes, bueno, el consejo es que no licúe cosas calientes. Si está cocinando en televisión como yo y lo va a hacer así, bueno, mi sugerencia es que abra la tapa para permitir que salga un poco el aire. Y después esto lo cubra con un trapo para evitar que le brinque. Lo que hago es que lo licúo. Esto sucede muy, muy rápidamente. La textura va a ser justo como la que le mencioné. Pero, ¿sabe qué? Véngase para acá. Sígame directamente a esta que ya preparé. Está perfectamente bien licuada. La regresé y la calenté. El siguiente paso es muy simple. Mire, lo que vamos a hacer en 30 segundos es lo siguiente. Vamos a picar hojas de menta. Este es el ingrediente que se pudiera decir es uno, digamos que es el ingrediente caro. Es con el que le vamos a dar el saborcito a esta sopa extraordinaria. Lo que hago es que lo pico, lo pongo en un tazón, le agrego un poco de aceite de oliva y con esto vamos a decorar y a darle muchísimo sabor al final a nuestra sopa. Mire, lo vamos a servir a las de acá. La sopita caliente, en lo que yo la sirvo, atrás de mí va a aparecer el precio. Mire, 8.57. Pero, ¿sabe para cuántos le va a rendir? Hasta para 10 personas. Imagínese eso. 8 dólares con 47 centavos. Lo vamos a servir hasta para 10 personas. Y a todos a quien se lo comparta le van a fascinar. Lo pongo más o menos por acá. ¡Ay, qué bien! Un toquecito acá. Adita, Steph, pues me voy con ustedes. Ah, rectifico el sabor. Un poquitito de sal. Si quiere pimienta para venderlo más caro, pues también. Ahí está la sopa. ¿Fría o caliente, Adita, Steph? ¿Cómo la prefieren hacer? Caliente, caliente. A mí me gusta caliente más que fría. Nosotras las dos somos iguales. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La verdad es que para el climita, además, aunque haga calor, una sopa caliente te ayuda a dejar de transpirar. ¿Sabían eso? A mí me gusta mucho, pero bueno, más adelante la probamos, mi querido chef.